Bueno, el próximo 2 de octubre se conmemora el Día de la Preservación de las Sierras. Estamos con el concejal mandato cumplido, Eduardo Tony Ferrer, que fue el que realizó la ordenanza en ese momento, la resolución en ese momento, y que hoy nos motiva a dialogar y analizar el tema de las sierras. ¿Cómo andás, Tony? Y contame un poco por qué se incluye el tema de las sierras como parte del patrimonio cultural y natural de la ciudad. Ante todo, buenos días a todos, gracias por la invitación. El patrimonio cultural y natural de un pueblo es la raíz sobre la cual se construye la identidad o las identidades. Por eso la preservación no es una actividad lúdica, no es un juego, es una necesidad. En el caso del patrimonio natural, en este caso el de las sierras, es por excelencia el patrimonio de los tandilenses. La ciudad de Tandil es la ciudad de las sierras. Y ese sentido identitario a las sierras se lo ha dado precisamente la comunidad de Tandil. Por eso es importante, más allá de que el patrimonio, existe un patrimonio natural, pero también existe un patrimonio material e inmaterial. La sierras de Tandil, durante muchos años, ha sido intervenida sistemáticamente y destruida en gran parte, por lo cual no hace muchos años atrás ha comenzado una revalorización del patrimonio y la gente que se ha sentido identificada precisamente con las sierras de Tandil es la que ha salido, digamos, a reclamar y a preservar y a legislar para que este patrimonio que es nuestro no sea destruido. ¿Y cómo nace esta idea legislativa de ese momento? Estamos hablando del año 2011. Sí, exactamente. Hay que ubicarla en contexto. No nos olvidemos que en ese momento veníamos de la sanción de la ley de canteras que fue todo a un gran debate en la sociedad tandilense. Yo recién ingresaba al Consejo Deliberante. Incluso en ese mismo momento yo propuse una consulta popular que fue rechazada. Pero después, con la sanción de la ley de canteras y los grandes debates que se producían en los talleres organizados por el OPDES de la provincia de alguna manera comenzamos a darnos cuenta que necesitamos legislar en patrimonio no solamente en el patrimonio de las canteras, en todo el patrimonio de Tandil. Y allí precisamente me di cuenta que esa propuesta que había hecho la Asamblea hacía 12 años atrás, necesitábamos plasmarla en una ordenanza formalmente. Y fue así que yo redacté este proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante en ese momento. Esa fue la idea, darle formalmente el día de la preservación de las sierras de Tandil. Por lo tanto, bueno, la ordenanza fue sancionada y ahí quedó plasmado el 2 de octubre como el día de la... Si uno ve años atrás y ve ahora el paisaje natural y esta idea de la conservación, ¿cómo lo considerás vos que está hoy la ciudad en esta cuestión? ¿Y qué es lo que está faltando para que realmente no haya más avance del hombre sobre lo que es el patrimonio natural? Sí, es una pregunta muy interesante, muy compleja, digamos, para responderla en toda su magnitud. Yo creo que es una asignatura pendiente el patrimonio cultural y natural en Tandil. Creo que algunas cosas están legisladas, como el capítulo 5 del Plan de Ordenamiento Territorial, pero más allá de la legislación en la cual debemos seguir trabajando, seguir trabajando para tratar de preservar todo el patrimonio de los tandilenses, lo más importante creo que pasa por el control. Porque hay zonas en Tandil en las que no se puede construir y uno se da cuenta que con el correr del tiempo se levantan construcciones y después solamente basta con una multa. Ese no es el tema, el tema es estar constantemente legislando, pero al mismo tiempo controlando para que el patrimonio de los tandileses no sea devastado. Este es uno de los temas primordiales en el cual debemos seguir trabajando. Es cierto que hace muchos años no se hablaba de patrimonio, pero ahora el patrimonio es muy importante porque ahí está nuestra historia. Nosotros tenemos qué le vamos a contar a nuestros hijos y qué le vamos a contar a nuestros nietos. La gente y la comunidad tiene una conversación cotidiana con su patrimonio. Es la que le da ese sentido identitario, esa impronta a los lugares y a los espacios de Tandil. Por lo tanto, es una gran responsabilidad. Cuando Salamago dice somos la memoria que tenemos, es precisamente porque esa memoria está encarnada en esos espacios. Y esos espacios, hay que preservarlos, hay que controlar y hay que seguir legislando. A Tandil en legislación todavía le hace falta muchas cosas. El PDT en sí está desactualizado. Eso merece todavía, digamos, una discusión y un debate, pero no solamente desde el Estado municipal. El Estado municipal debe convocar forzosamente a todas las instituciones que trabajan en preservación y hacer un gran debate y reformular las cosas que haya que reformularlas. Así todo tampoco se cumple con el plan de ordenamiento territorial. Lo último. ¿Hay una conciencia, vos pensás, de la gente en común del tema del patrimonio? Porque pensamos que, bien, hay un avance del hombre sobre la naturaleza por desarrollos inmobiliarios, lo que sea. Pero las personas que van a vivir ahí, ¿cómo es el concepto? ¿Hay también como un desarraigo de todas las cuestiones relacionadas con el patrimonio, con la preservación de las sierras? Sí. Otra pregunta que indudablemente es importante. Yo creo que el patrimonio debe incluirse, y esto lo digo por primera vez, en la educación. Digamos, en la educación básica. Los chicos tienen que acceder a conocer su historia, porque nadie puede proteger, y con esto te respondo a la pregunta, lo que no conoce. Si no lo conoce, no lo puede proteger. Entonces, primero hay que conocer el patrimonio para poder protegerlo. Y nosotros somos los que le damos ese sentido al patrimonio. Llevará mucho tiempo, llevará mucho tiempo, pero debemos trabajar en la educación y en la propagación de nuestro patrimonio. Y, digamos, exhibirlo y cuidarlo.